Estamos trabajando con 2.004 becados en diferentes niveles, que es primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Pero esto es muy meritorio porque nuestros muchachos, aunque no están de manera presencial, reciben ese recurso para que se apoyen con los útiles que les han seguido pidiendo en las instituciones. Esto se termina en el mes de septiembre, cuando se paga agosto. Entonces estamos hablando de una inversión de 1.117.200 pesos mensuales que se está donando a todos los muchachos.